Buenos días amigos, hablemos también de plantas medicinales pero que en este caso son venenosas e incluso mortales como por ejemplo la conocida adelfa, también llamada laurel de jardín por el hecho de que sus hojas parecen las hojas de laurel en cierto modo de cualquier caso las tosinas que tienen en su interior, como por ejemplo la oleandrina actúan sobre el corazón pudiendo incluso paralizarlo hay que tener mucho cuidado con él, ya que la savia que hay en el interior de las hojas y ramas puede ser incluso irritante de la piel de forma totalmente severa es una planta realmente peligrosa, hay que tener mucho cuidado con ella puede provocar diarrea, vómitos, dolores intensos de estómago y finalmente podría incluso paralizar el corazón es una planta que no obstante hoy se está utilizando como pesticida natural también dentro de nuestras casas está muy presente una planta llamada diafembacha esta planta que a veces llega a hacerse bastante grande en nuestras macetas es sin embargo totalmente venenosa tanto es así que todas las sustancias de la planta, tanto tallos como hojas podrían provocar una intensa quemazón en la garganta, en la boca así como también finalmente una inflamación de la garganta produciendo la asfixia y el bloqueo de la respiración por tanto si tenemos mascotas en casa o niños pequeños hemos de tener mucho cuidado de plantas como esta también es muy habitual tener en las macetas de las casas o en los jardines las bonitas flores de azalea, también conocidas como jododendro pues bien, estas flores tienen tocinas que generarían hipotensión bajarían la tensión sanguínea y podrían provocar bradicardia y finalmente en algunos casos incluso la muerte o dificultades para respirar bastante severas también tenemos la hiedra, muy presente en los jardines normalmente esta planta se encuentra en los exteriores las bolitas negras son medicinales hasta el punto de que se elaboran con ellas ungüentos especiales que sirven para tratar psoriasis, enfermedades de la piel pero que si nos excedemos en las dosis podrían provocarnos gravísimas irritaciones en la misma ahora bien, si las ingerimos nos pueden provocar la muerte y en el caso de las mujeres fácilmente provocaría el aborto ahora, una planta que es tremendamente venenosa y mortal es el regaliz americano a pesar de sus frutos que son verdaderamente bonitos parecen mariquitas y de hecho se utilizan para hacer artesanías y collares que se les atribuye el don de atraer la buena suerte sin embargo la planta en sí es tremendamente venenosa nos provocará vómitos, náuseas y un bloqueo del sistema digestivo que nos llevará irremediablemente a la muerte la tosina que tiene es muy parecida a la tosina que tiene el ricino que por cierto también lo tenemos aquí el ricino es una de las plantas más venenosas que tenemos en España y es que a pesar de que se puede extraer el aceite de ricino y se utiliza todavía como un purgante severo para cuando nos hemos intoxicado hemos de decir que tan solo 3 o 4 semillas es suficiente para poder matar a un adulto es muy venenoso el ricino y hay que tener mucho cuidado con él como también venenoso es el árbol o la planta llamada paraíso más conocida como Melia acedarach bueno pues esta planta con un aroma delicioso con unos frutos realmente apetecibles sin embargo son sumamente tóxicos para los seres humanos para otros mamíferos aunque sí lo pueden comer los pájaros curiosamente el problema de estas pequeñas bolitas es que contienen neurotosinas como el tetranorti perdón es un nombre un poco complicado tetranortriterpeno que en altas concentraciones podría llegar a matarnos a un adulto incluso los síntomas pueden llegar a ser desde vómitos, diarreas congestiones pulmonares rigidez y falta de coordinación y finalmente la muerte también está en nuestros jardines en nuestras casas la popular flor de la hortensia las hortensias presentan numerosísimos tonalidades de colores muy bonitos que van desde el morado al rosado son realmente apreciadas y sin embargo pueden provocar la muerte por contener ácido cianhídrico un pariente del cianuro un veneno mortal los síntomas también son diarrea vómitos, dolores abdominales hasta que finalmente puede provocarnos una falta de coordinación y llevarnos a la muerte por tanto pues tenemos que tener también mucho cuidado como tenemos que tener cuidado con el filodendro otra planta muy bonita que nos introduce en un ambiente de selva cuando la tenemos en nuestro hogar con unas hojas anchas muy lobuladas son plantas que están presentes en todas las casas pero que sin embargo pues son muy tóxicas y por lo menos debemos de saberlo para avisar a nuestros niños el envenenamiento puede producir pues que al entrar en contacto con la piel se produzca una irritación bastante severa y si la ingerimos podría producir una inflamación de la garganta, de la glotis y finalmente podría provocar la asfixia y la muerte plantas venenosas también que tenemos en muchos lugares son por ejemplo la cicuta con hojas parecidas al popular perejil la diferencia es que en esta las hojas huelen mal pero además la planta adquiere unas tonalidades negras a lo largo de todo el tronco que puede llegar a veces a medir hasta un metro y medio o incluso mucho más en cualquier caso la ingestión de la cicuta nos provocaría la muerte como se la produjo al famoso filósofo Sócrates en cualquier caso también la cicuta como otras plantas y árboles como el popular tejo se están utilizando desde hace décadas para nada menos que la investigación farmacológica en el mundo de la oncología y es que es capaz de matar células cancerosas cuando se dirige concretamente a las mismas si bien creemos que el mejor tratamiento de cualquier enfermedad incluido el cáncer es la desintoxicación de aquellos agentes químicos tóxicos y de todo tipo que están produciendo la intoxicación celular y el daño en el ADN que está generando las malformaciones y crecimientos tumorales en cualquier caso seguimos hablando de plantas venenosas y mortales como por ejemplo el eléboro el eléboro verde o incluso cualquier otro eléboro es venenoso hasta el punto de que en el pasado en la edad media se utilizaba para la guerra se envenenaban las puntas de las flechas con las hojas machacatas del eléboro y las hacía completamente letales hasta tal punto de que se llegaban a cultivar campos enteros de eléboro o también conocidos como la hierba del infierno que después tenían que cosechar los esclavos porque al cabo de unas horas producía dolor de cabeza simplemente el estar al lado de ellas es una planta realmente hermosa en cuanto a la forma parecen palmeras pero que sin embargo tiene un olor tremendamente nauseabundo y pestilento nada más amigos esperamos que os haya gustado este nuevo vídeo y nos despedimos hasta el próximo y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos